Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿qué tal? Claudia Vázquez, con mucho gusto y con sonrisa de viernes te vuelvo a saludar en esta tercera hora ya de la información de esta edición de ORT Noticias de viernes. ¿Por qué abre el fin de semana? Porque seguramente en estas fechas que son vísperas de Navidad, porque tenemos la oportunidad de reunirnos con la familia, con los amigos, de quienes fuera de nuestra capital, fuera de Ciudad Victoria, vuelven para convivir con nosotros y que siempre de pláceme se nos pone y que nos llena de energía, nos llena de alegría. Que todo eso que usted esté disfrutando el día de hoy perdure y prevalezca lo que resta del año y que también nos llene de energía para arrancar el nuevo 2020. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Todavía tenemos una temperatura fresca. Está la ciudad en una buena parte de la zona metropolitana de Ciudad Victoria, todavía con clima frío. Por último, le invito a que esté pendiente porque Lorena Torres tendrá todavía un bloque más de la información en cuanto a la previsión del clima. Importante porque las ligas locales, algunas de ellas todavía verán actividad, como por ejemplo, y esto para que usted se abrigue de la mejor forma, se programe, si en caso de que viniera lluvia, pues estar pendiente de los diferentes coordinadores y directivos presidentes de las ligas para saber, o con sus delegados, cómo será la continuidad de esta, que es prácticamente ya la penúltima oportunidad en cuanto a fin de semana se refiere para que haya actividad en este 2019 y después ya vendrá el 2020. Pero sí, este es el penúltimo fin de semana también de este año. Bien, pues vamos a la información de deporte local. La liga intercolonial que coordina el buen amigo Toño Muñiz tendrá actividad a partir del día de hoy. Partidos programados dentro de la jornada número 26. Dimada estará enfrentando al equipo de Santa Librada. Esto en la cancha de la academia a las 6.30 de la tarde. En la colonia López Mateos, San Cayetano enfrenta a Florería México. Otro partido para el día de hoy, Deportivo Manzano en el campo 5 del Ipset. Va contra el sindicato 2 Victoria. Y otros dos partidos más en la colonia Ampliación López Mateos. Estará enfrentando el equipo de la López Mateos contra el Deportivo Higo. Y Colegio Alemán contra Rancho de Arce. También en el mismo escenario a las 17 horas y después a las 8 de la noche. En otro de los partidos que también se van a jugar, pero también en lo que se refiere al sábado. El Dimada va contra Requena Chamizal. Por otro lado, San Cayetano enfrenta a Quiles Cerdán. Estudiantes va contra el sindicato 2 de Victoria. Deportivo Manzano enfrenta Deportivo El Pato. Los Ébanos contra Deportivo Espea. El Naranjo enfrenta Alejandra FC. Chelsea AFC va contra Juan Capitán. El Olivo contra Santa Librada. Esto en el campo 3 de la Villa Olímpica. Partidos, como le estoy reiterando a usted, son este sábado. Deportivo Sabinas contra Rancho de Arce. Y Barca y el FC contra la Florería México. Son los encuentros para esta jornada número 25 del torneo de Liga de la Liga Intercolonial. En otra información, hablando de la Liga Mexicana del Pacífico. Complementando notas que tienen que ver con lo que desde un principio ya también en este mismo servicio de noticias le detuvimos ya más temprano. Bien, pues Venados de Mazatlán estará enfrentando al equipo de Charros de Jalisco. Tomateros de Culiacán ante la novena de Sultanas de Monterrey abren nuevas series. Así es, Algodoneros de Guasave recibe a Cañeros de los Mochis. Naranjeros de Hermosillo contra Águilas de Mexicali. Los Yaquis de Obregón tendrán partido ante los mayos de Navojoa a las 8 de la noche con 10 minutos tiempo del centro de México. Todo esto dentro de la continuación de la temporada número 75 del béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico. Y como bien lo mencionaba, ahora sí que le queda lo de invernal porque el día de mañana, nos decía Lorena Torres en zona de redacción, entra ya oficialmente el invierno. Así, ya mañana entra el invierno. Y dentro del resto de la información, pues vamos a hablar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Hoy, Correcaminos Guas Victoria entra en acción a las 8.30 de la mañana en el gimnasio de Nuevo León ante la Fuerza Regia. 8.30 de la noche allá en la Sultana del Norte y otro partido para el día de hoy en el Auditorio PSF a las 9 de la noche. Soles estará contra los Santos de San Luis. Para el día de mañana, en el Olímpico, Juan de la Barrera, Capitanes contra Panteras, Aguacateros de Michoacán. Esto en la ciudad de Morelia recibe a Libertadores. Ángeles de Puebla contra Astros en el gimnasio Miguel Hidalgo. También otros partidos, León, Las Abejas de Guanajuato en el Domo de la Feria contra Leñadores. En el Olímpico Centro Universitario Sur Guat, Huracanes de Tampico contra Laguneros y Dorados estará enfrentando a Plateros. Son los partidos programados para esta jornada de viernes y sábado dentro de la Liga Nacional de Baloncesto. El domingo continúa la serie que arranca hoy a dos partidos entre Fuerza Regia y Correcaminos Guat. La victoria prácticamente ya sin posibilidades de calificar a la ronda de los playoffs. En otra información, en la NBA, los resultados del día de ayer. El Atlanta Hawks cae ante el equipo del Jazz de Utah, 111 a 106. Tablero final, victoria de los Bucks de Milwaukee, 111 a 104 sobre los Lakers de Los Ángeles. Los Spurs de San Antonio derrotan 118 a 105 a los Nets. Mientras que el equipo de los Rockets de Houston vencen 122 a 117 en Los Ángeles a los LA Clippers. Para el día de hoy también hay partidos. Son un total de 10 encuentros los que están programados. Arrancando desde las 6 de la tarde, los Pacers de Indiana contra los Kings de Sacramento. El equipo de Cavaliers de Cleveland contra los Grizzlies de Memphis. Raptors, los actuales campeones contra los Wizards de Washington. Celtics de Boston contra los Pistons, esto a las 18.30 horas. Y a las 19 horas, el Heat de Miami en Miami, Florida contra los Knicks de Nueva York. 76ers de Philadelphia contra los Mavericks de Dallas. Thunder de Oklahoma contra los Suns de Phoenix. Nuggets contra los Minnesota Timberwolves. Trade Racers de Portland contra los Magic de Orlando. Y los Golden State Warriors contra los Pelicans. Este encuentro ya es a las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de México. En información del Mundial de Clubes, Qatar 2019, que está preparándose para el 2022. Bien, pues ha sido una buena organización la que se ha llevado. Hasta el momento no ha habido ningún incidente administrativo ni de organización. Creo que en el fútbol también ha dejado buen sabor de boca, buen nivel. Y sobre todo eso, que iba a estar en los ojos del mundo por la presencia, si bien no de los equipos tradicionales, como es el caso de Barcelona o Real Madrid, que de la Champions eran asidos representantes de esta confederación para participar en este Mundial de Clubes. Ahora es el Liverpool que está haciendo sensación y que venció a los reyados del Monterrey para instalarse en la final. Y la cual se va a jugar el día de mañana ante Flamengo. Esto en Qatar, en la Ciudad de Roja. Ahora será Liverpool-Flamengo a las 11.30 de la mañana, pero más temprano a las 8.30 arranca el Rayados de Monterrey contra el Algilal. Los rayados que buscan ser el tercer lugar. Que está bien, sí, está bien. No le alcanzó para llegar a la final, pero un tercer lugar está bien. Es, creo, dentro del nivel que corresponde a nuestra liga y a nuestra confederación. Así están las cosas. Primero está la UEFA Champions League, o en este caso Europa. Después está Sudamérica y después está la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. ¿Sí? Así es como están. Vaya, si queda de esa manera, a menos de que el Algilal le sorprenda al equipo de los rayados, pero si queda Liverpool campeón, en segundo lugar queda el Flamengo y en tercer lugar queda Rayados, pues así es como están las cosas dentro de las diferentes confederaciones que componen la FIFA. No habría nada absolutamente de novedoso, ni de raro. Y no estoy diciendo ni sarcástico, sino simplemente realista en cuanto a los hechos. Así es como está. ¿Sí? Que hubiéramos dado un brinco importante. Sí, tal vez, venciendo a Liverpool, Rayados del Monterrey. Y cuando digo brinco importante, la zona. Estoy hablando del fútbol mexicano, que obviamente en consecuencia tiene un beneficio de imagen y de respeto como tal. Bueno, pero no se dio y aún así no hubiera sido mejor nuestra confederación a la de Sudamérica en cuanto a nivel de clubes se refiere, ni mucho menos ante la de la UEFA, definitivamente que no. Pero parece que la lógica y lo normal se está dando y se va a dar así como tal. Bien, entonces el día de mañana termina el Mundial de Clubes de Qatar. En lo que se refiere a la Liga en España, partidos programados para esta jornada número 18. Eibar contra el Granada. Este encuentro es el día de hoy a las 14 horas. Mallorca enfrenta el Sevilla. Esto ya es mañana y muy temprano a las 6 horas tiempo el centro de México. A las 9 de la mañana Barcelona contra el Alavés. Villarreal contra Getafe. Ya esto es más tarde. Valladolid contra Valencia. Leganés contra Español para el domingo. Osasuna contra la Real Sociedad. Betis de Sevilla contra el Atlético de Madrid. Elemante contra Celta de Vigo. Real Madrid cierra a las 14 horas del domingo que viene ante el Atlético de Bilbao. Estos partidos corresponden a la fecha número 18. En información de la clasificación mundial de la FIFA, el equipo mejor rankeado, la selección mejor rankeada, pues sigue siendo Bélgica, va a terminar en el primer lugar. De hecho ya está en la última del 2019. Así que quedará en los anales de la historia. ¿Quién fue la selección mejor posicionada en el ranking de la FIFA en el 2019? Bélgica. ¿Quién fue el segundo lugar? Francia. ¿Quién queda en tercero? Brasil. Seguido de Inglaterra, Uruguay, Croacia, Portugal, España, Argentina y Colombia. Y en décimo primer lugar quedará en la posición número 11, México. México queda en el décimo primer sitio de la clasificación mundial de la FIFA, con un total de 1,621 puntos. El primer lugar tiene 1,765 dentro de este puntaje que más o menos le entendemos, porque no está muy claro, pero tiene que ver con la participación obviamente de las elecciones y sus resultados a lo largo de todo un año. Pero tiene también otros factores que se califican, que la FIFA es la que los va regulando y no es mucha la distancia, se pudiera decir, poco más de 100 puntos del primero al décimo primero, que es México. En información de Cruz Azul, la máquina celeste ya tiene director deportivo después de que recordamos, fuera en el 2017, en el primer semestre del mismo, en el torneo clausura 2017, Jaime Ordiales, director técnico de Correcaminos. De aquí, de Ciudad Victoria, se fue a los Gallos Blancos del Querétaro para integrar la directiva, la cual encabezó como presidente deportivo. A lo largo de todos estos años, pues fueron dos años y medio, tuvo un trabajo importante, llevando a unos planos que regularmente el equipo de Querétaro no estaba habituado. Es una persona que dentro del fútbol, si bien la vida le ha dado una oportunidad importante por lo que tuvo que luchar en cuanto a su salud y salir de una enfermedad muy complicada, y que en esta segunda oportunidad le ha dado aunado a su personalidad. No me quiero, van a gloriar en cuanto a tanta alabanza, por decirlo así, o tanto piropo para el buen Jaime Ordiales, pero créanme que es un hombre de fútbol y un hombre que sabe. Y ahora llega la máquina celeste de Cruz Azul, no sé si le van a permitir trabajar, pero por lo pronto como director deportivo será presentado ya el día de hoy, terminó su relación laboral después de que hubo este cambio administrativo que se anunció aquí oportunamente con el cambio de propietario de Querétaro que pasa al grupo que también tiene la propiedad de los Chorros de Tijuana y del equipo de los Dorados. Entonces, modificaciones naturales, y que ahora estará teniendo este rumbo en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Noria, Cruz Azul será la casa de Jaime Ordiales. Y seguirá la conformación de este equipo rumbo al inicio del próximo torneo Cláusura 2020. Hablando del corre, vamos a hablar del equipo de casa, el azul-naranja que dirige el profesor Roberto Hernández, ayer tuvo entrenamiento en el centro de formación, el día de hoy y mañana otras dos sesiones más, será a una sola, a una sola por día, y el próximo domingo viaja rumbo a la ciudad de Querétaro donde estará enfrentando el lunes en las instalaciones de las canchas de La Loma, un centro deportivo que tiene trascendencia nacional e internacional, de muy buen nivel estas instalaciones. Bien, pues ahí en La Loma estará enfrentando a los Bravos de Juárez que están llevando su trabajo de pretemporada en su última etapa en esta parte de la República Mexicana. Recordando que en Juárez el frío es en estas fechas de los que cala y en serio. Entonces, para tener una mayor comodidad en cuanto al trabajo se refiere, más allá del tema de aclimatación, que creo que no lo necesitan los jugadores de Bravos, entre paréntesis por decirlo, pero mejor prefieren trabajar su pretemporada en estas fechas en el centro del país. Y ahí va a estar Correcaminos, el equipo de Roberto Hernández. Conociendo ya cuándo va a iniciar el calendario de competencia, se habla de que este sería el último partido de pretemporada ya, pero quedarían dos semanas y media todavía de distancia del arranque de la nueva campaña. Veremos si todavía se puede cerrar algún encuentro más. No hay ni siquiera el rumor de tal, pero pudiera ser, creo yo, por el tiempo todavía a distancia al arranque de la temporada que será ante Mineros en el Carlos Vega Villalba en jueves de ascenso, el día 9 del mes de enero. Hasta aquí la información en cuanto a los deportes se refiere. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa comercial. Le invito a que continúe con Sonrisa de Viernes, con buena actitud, que dure todo el fin de semana y lo que resta del año y que arranque el próximo año. Vamos a mensajes y regresamos con Claudia Vázquez. Buenos días.